Tras permanecer en unidad de cuidados intensivos como consecuencia de los proyectiles que recibió en la caridad del abdomen, falleció en la clínica Bayupar la madrugada de este martes, Saúl Muegues Rondón, tras un atentado criminal del que fue blanco el pasado 20 de septiembre, en las afueras de su vivienda ubicado en el barrio Arizona, al noroccidente de la ciudad. En el momento que se encontraba sentado en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Arizona de Bayupar, fue atacado a balas en la mañana de hoy uno de los integrantes de la banda delincuencial Los Amarios por un sujeto que transitaba a pie. El hecho que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad del sector se puede apreciar al agresor disparando contra Samuel Muegues, quien fue cobijado con la medida de detención domiciliaria en el mes de mayo, luego que fuera aprehendido acusado de ser uno de los miembros de una estructura criminal responsable de participar en varios crímenes y atentados realizados en la capital del Cesar, y que fueron objetos de investigación por parte de la fiscalía y la policía que dio como resultado la captura de sus integrantes en meses anteriores. En el ataque, el delincuente también dispara contra otro sujeto que estaba junto a Muegues, quien se defendió y atacó de igual manera al delincuente, pero éste logró huir sin dejar rastro de su paradero. De esas ocho personas, siete quedaron con medida intramural y una persona quedó con medida domiciliaria, que es la persona objeto del atentado en el día de hoy en el barrio Arizona. Esa persona se encontraba al frente de su casa cuando llega un sujeto y le ocasiona varios impactos que le causan heridas y el cual está haciendo atender un centro asistencial. El cuñado que estaba allí reacciona, pero no logra impactar a ese delincuente. Estamos recolectando todos los elementos materiales de prueba en el lugar de los hechos, ya hay una información importante que se está recolectando y procederá al proceso de judicialización que se debe para determinar el autor material de ese insuceso. Esa persona, esa persona en su momento cuando fue capturada estaba por porte ilegal de armas, es que se da, pero las otras personas que están privadas de libertad, por concierto para delinquir, hurto y homicidio. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Valledupar, donde lo sometieron a una intervención quirúrgica, debido a las lesiones que recibió en el rostro y en la espalda. Un saludo cordial y fraternal al Magisterio de la Ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de FECODE. Queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al Consejo de la Ciudad de Valledupar, marcando Alianza Verde número 2, un compañero comprometido con la defensa de los derechos del Magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del Magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo este próximo 27 de octubre, marcando Alianza Verde número 2 para el Consejo de Valledupar.